Estamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda Estamos en otra cosa, estiramos el dinero como yoga Estoy casado con el juego, es una boda Independiente, ustedes andan de mascotas, joda El destino del oeste, I've been on my ground, no me moleste Y si me pide, Dios bendiga, buena suerte Baby, yo no juego, don't you test me Venimos de la calle de Los Angeles Donde las luces brillan fuertes, can you handle it? I don't give a fake, we say time it is Nada regular, we just relegate, let em on Estamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda Estamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda I make it look oh so easy I tend un maratón como Nipsey I wish a motherfucker would drive me Mantenerse peligroso como YG Mantenerse peligroso, keep that 30 tuck, can somebody get celoso Never been in lane, she ain't fucking with no bozos Pull up to the club, 20 D like mafiosos Yo sé que en el principio no creíste Ahora soy el tema que le gusta discutir Vamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda Vamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda Vamos en otra cosa, fuimos de sports con millones en la bolsa Tú dices que tú eres real y no se nota Una opción, mami, yo no tuve otra, joda Chau!